¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Y aquí estamos en otrojuego.io Y en esta vez estamos en LIMAX.io, ¿vale? Es así, por así decirlo, no sé, como una gota de agua En la cual nos tenemos que alimentar igual que Se puede decir en el Shifterio, ¿vale? Tenemos que ir comiendo esta bolita Pero con la diferencia de aquí De que aquí matamos a nuestros enemigos Con el rastro que dejamos, como habéis visto Ese ha dejado ahí como Como una humarea, ¿vale? Por ejemplo Voy a matar a alguno gordo, ¿vale? Pues entonces tengo que darle al espacio para matarlo En plan, a este Y esa humarea que yo dejo Si ellos chocan contra esa humarea Entonces mueren, ¿vale? Vamos a comernos a este, por ejemplo Lo bueno que tiene de este juego, que nos podemos comer A cualquiera, como habéis visto, me he comido a un puto grande Me he comido a todos estos Y me estoy regalando, chavales Y esto es este juego, ¿vale? Es una gotita de agua así que tenemos que matar así Lo bueno que tiene este juego, que da igual lo grande que seas Que te puedes reventar el chiquitín más chiquitín De los chiquitines, o por ejemplo, ese Ese me podría haber hecho el lío si hubiera hecho un espacio Vamos a ir a por el gordo este Bueno, vamos a disimular un poco, nos comemos a este ¿Veis? O sea, este es el espacio en plan Si, pierdes mucho más, en verdad Pero... No, ¿ves? Este, por ejemplo, me acaba de comer Me cago en todo Ya somos aquí de otro chiquitín y otra vez Me cago en todo Venga, vamos a comernos aquí Los rastros que va dejando aquí la gente Nos comemos al gordo este, ¿veis? Era un chiquitín y ahora soy grande Nos podemos comer a cualquiera, da igual El que sea que te lo puedes comer Si te ves capaz, te lo comes O sea, me estoy haciendo aquí una de bajas Que flipa Uy, ese, ese Ese que ha pasado ahí que nos hemos muerto todos Porque ese le ha dado espacio al mismo tiempo que yo Entonces, él se ha chocado conmigo Y yo me he chocado con él Pero bueno, ahí entonces gana pues Hostia, matamos a este Matamos a este Uy, se nos han adelantado Pero yo me alimento Yo me alimento ¡No! Madre mía, ¿veis lo que digo? O sea, siendo lo pequeño que sea Está igual, te puedes comer Vamos, a su puta madre si quieres Te la comes, tío Con patatas La metes en el horno y te la comes Venga, va, vieja al horno Venga Vamos a ver Vamos a pillar algunos gordos, tío Que me encanta comerme los gordos Lo que pasa aquí para hacerte puntos Es una mierda Porque cuando ves el espacio para Para hacerte Para comerte alguno Pierdes muchos puntos también, ¿sabes? Ese es el problema Yo aquí me acabo de hacer una doble Doble kill No doble kill A este, uf Porque he fallado, si no Pero a este ¡Ah! Me ha hecho el lío, me ha hecho el lío, me ha hecho el lío No pasa nada, chalos O sea, aquí lo que tienes es morir Mueres mucho O sea, hay muchos modos de juego Por eso también Que seguramente los probaremos ahora Que es por muerte O sea, por racha, por así decirlo Racha de muerte Racha de bajas Y puntuación Que puntuación, si no me equivoco Es en el que estamos ahora Entonces luego lo iremos probando todos Así que de momento vamos a ver Si pillamos a alguno gordos Y casi me hace el lío Se lo he intentado hacer yo Y casi me lo hace Pero no, no ha sido tan ágil como yo Yo por lo menos me he comido a uno que está al su lado Vamos a ver si pillamos a alguno gordos, tío No encuentro ninguno gordos No hay ninguno gordos Hay uno por ahí con 20.000 puntos, tío O sea, tiene que ser mío Hay alguno por ahí con 20.000 puntos, tío ¿Dónde estás? Es que aquí hay minimapa, ¿no? No, no hay minimapa Vale, yo ahora mismo tengo Mirad Abajo a la izquierda Veis la baja que yo llevo, ¿vale? Kill He matado dos Mirad esto, mirad esto Mirad esto ¡Oh! Porque ha echado el sprint ese Si no me los comía a todos, tío O sea, me los comía a todos, tío Venga, campeón Gracias Gracias Befo, eh Tus cojones ahí No pasa nada, chavales Vamos a por otra Venga Vamos a ver si pillamos al gordo ya Ese de 23.000 puntos, tío ¿No hay nadie que lo mate o qué? El T Se llama T Oh, 32.000 puntos No puede ser, tío O sea, no puede ser 32.000 puntos Que vaya la gente aquí Con 32.000 Absolutamente imposible Mirad, si se ha muerto Y me lo va a quitar este No me lo quites, tío Eres un carroñero asqueroso, tío Eres un carroñero asqueroso, tío ¡Ay! ¡No! Tío, me cago en todo O sea, me querías cackear Pero no podío, tío No pasa nada Mirad aquí el rastro Que han dejado aquí, gordo Y va Uy, uy, uy Que me hace todo el lío Que me hace todo el lío Y esto a veces Cuando le da la gana Esto juego para con mucho lag Últimamente Y me pego el lag Mira este gordito Este gordito Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi qué Para mi qué Me lo como Me lo he comido Y a este A este más de lo mismo No, todavía no, todavía no, todavía no Pero a este sí Hala, muerto Habéis visto Solo por seguirme Igual que a este Uy Solo por seguirme ya los puedo matar Mirad, 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 mirad Mirad aquí, mirad aquí Que me hincho 2700 puntos Estamos aquí otra vez Chiquitillos, tío Me cago en todo Uy Que me ha decidido hacer el lío Pero tú no estás viendo lo chiquitillo que soy Déjame rehacer mi vida, tío A ti sí te he hecho el lío Uy Y casi se lo hago a ese Vamos a ver Madre mía Música épica Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por este también Vamos a por este que me lo he comido Vamos Habrá uno más Por el gordo ese Yo quiero me ir a por el gordo ese Por ese también Por ese también me tengo Cualquiera, cualquiera Nooo Nos hemos muerto los dos, tío No sé cuántos puntos he cogido Pero madre mía, tío Madre mía El gordo ese que me he comido Vamos en busca del gordo ¿Dónde está el gordo ese, tío? Con cuarent... Ah, no Cuatro mil puntos Ahora tiene cuatro mil Claro, los que yo tenía, seguro O sea, mil puntos Ah, vale Abajo a la izquierda Tengo cien puntos Ánimo Ciento treinta puntos Tenemos que hacer un R.O.A.T. Tres mil trescientos treinta y tres Vamos, chavales R.O.A.T. Tres mil trescientos treinta y tres Hay que conseguirlo Hay que matar a todos los que se pongan por medio Comérnoslo Ya tenemos seiscientos Setecientos Vamos ¿Dónde están los gordos? ¿Dónde están los gordos? Me cago en todo ¡Ay! No pierdas puntos tontamente, Avenger No pierdas puntos tontamente Y los gordos, tío ¿Y los gorditos? ¿Dónde están los gorditos? Esos que están rellenos de amor ¿Dónde están? Tiene que haber alguno por aquí O sea, tiene que haber alguno por aquí Bueno, gordito Con mil puntos Casi, es casi como yo Yo tengo ahora mismo ochocientos cincuenta Y el primero lleva mil ¡Ojo! Que estamos en el top cinco, tío No me habías dado ni cuenta Vamos R.O.A.T. R.O.A.T. Uno Vamos Vamos a ver si encontramos alguno, tío Gordocito que sea, tío Gordito Venga ya, hombre Nos caemos a este ¡Ah! Ha muerto Tonto Tonto Tú también Vamos, que vamos, cuartos ¡No! ¡Me ha hecho todo el lío! ¡Me ha hecho todo el lío! Ese juega mucho así el terío, tío ¡Juega mucho! ¡Quién me ha hecho un tiburón! ¡Hijo de...! ¿Dónde está el gordo? Aquí hay un gordo 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 ¡Vamos a por el gordo! Me mata este Y me mata el puto canijo Carroñero asqueroso Venga ya, hombre, tío Que no paran de matarme los carroñeros Asquerosos Encima que lo mato yo Me quitan los puntos Y encima tienen los De matarme, tío ¿Qué es tu por qué me sigues tanto? Que no me sigas Coño Déjame tranquilo Bastante me han matado ya Aquí la peña Me cago en Me cago en ¡Me cago en tus! ¡Joder! Qué cabreo, tío O sea, es que me cabreo más con esto Que con un calcutito Lo juro, tío No puede ser No puede ser esto normal Pero sí Ah, claro Es que no tengo espacio ¿Cómo lo vas a matar, Avenger? Si no tienes espacio ¿Cómo lo vas a matar? Si no tienes No tienes ni 20 puntos, tío Desgraciado Venga, hombre 10.000 puntos Que lleva el primero ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Pues se te va a acabar el chulo Porque ha llegado la Avenger Ha llegado la Avenger Es que te foca Es que te parte la boca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás No, este no es Este no es Avenger ¿Dónde estás? Mira, mira, mira Como se la comí Y ahora yo me como a este Toma, por listo Por listo Vamos que tenemos 2.000 puntacos Y no estamos en el top Ni flipando Sí Ah, sí, ahora sí Esto se había actualizado El gordito este El gordito este Se la va a llevar Ojo que se la lleva el rosa Hijo de puta Me cago en tu Madre, tío Buah Qué rabia me está dando, tío Mira, mira, mira Que no te como Porque no tengo espacio, tío Qué rabia, tío Esto no puede ser, macho Pero, chaval Pero, ¿qué vas a llevarte de mí? O sea, acabo de reparecer Que te llevas 10 puntos 10 miserables puntos, tío Qué triste Qué vida más triste lleváis, tío Gentuzas Cabrones Carroñeros Otro Más te vale Más te vale Más te vale Porque me pongo aquí Y os rajo a todos Me meto un palizón Venga, va Vamos a Quiero estar en el top 1, tío Aunque sea una vez Top 1 Mira ese 8 años después A pegarle espacio, ¿sabes? Tú Cómete una mierda, eh Déjame tranquilo Cómete una mierda Mastícala bien Y déjame tranquilo Estamos en el top 3 Vamos, chavales Aunque no sea tan difícil Llegar ahora Porque solo son 2500 puntos Mira este Me quieres dejar tranquilo, tío Que la gente va por el primero Siempre, tío Claro, igual que yo Lo que tengo que hacer Es huir, en verdad Es huir Ir buscando a los débiles O a los gordos Por así decirlo Como a ese O a este Ay, que macho to el tío Que macho la cobra, tío Estoy perdiendo puntos yo solo, ¿sabes? Este soy un matado, tío Vamos a por alguno normalito, tío Este me está siguiendo Y me está dando mucha rabia Y por tonto Pues te mato Igual que a ti Uf, uf, uf No sé ni cómo te has librado de esta, chaval No sé ni cómo te has librado de esta 1300 puntos que lleva el primero, tío Y los gordos, tío Y los gordos Y los gordos Y los gordos ¿Dónde están los gordos, tío? Mira este que me sigue Mira este que me sigue Uy, ese, uy, ese Uy, el rosa Uy, el rosa Uy, el rosa Iba a decir Me cago en todo lo que se menea, tío Última O sea, última de las chavales Última 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 Y voy a conseguir el top 80 No, el top 80, no El top 80 es menos, tonto El top 1 El top menos 1, tío Madre mía Bueno, chavales Pues esto ha sido todo De limax.io Espero que os haya gustado Que sea otro juego De los que os está gustando Porque estoy viendo Que estáis reventando los juegos Al like Pero no tanto Como el de Duke Ennude Que se os está gustando O sea, las chavalicas Desnudas ahí Sois unos salidos Unos pajilleros Todos Pero bueno Como prometí Si lo reventabais al like Que lo habéis hecho O sea, habéis reventado al like Lleva, no sé Si unos 35 likes ya Os lo traeré La semana que viene Bueno, la semana que viene No, era esta semana Ya ven Se te echa el tiempo encima, tío Chavales Jueves por la noche A las 10 Lo tendréis en el canal La segunda parte De Duke Ennude Espero que os haya gustado Chavales Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!